Y hoy tiene lugar en Algeciras, en el estadio Enrique Talavera, desde las 5 de la tarde, la final de los Juegos Municipales de Atletismo de Invierno. Se cuenta con una participación de más de 250 alumnos de 27 centros escolares de Algeciras y los barrios. Una nueva edición que volverá a acoger a los colegios en las pistas de atletismo algecireñas. Serán múltiples las disciplinas en las que participen las distintas categorías. Es la primera de las cuatro citas que se disputarán hasta el final de la temporada.